En Japón, una persona al estar realizando unas tomas panorámicas desde un sitio cercano logró registrar de forma extraordinaria como un objeto de tipo anillo cuya estructura es traslúcida, se encontraba suspendido a unos metros de distancia de donde se encontraba el testigo. Esto es algo extraordinario, observe. No es extraño que en una zona volcánica se registre la presencia de tecnología no humana, sin embargo, en este caso, las características del objeto rompen con los patrones conocidos. En nuestro análisis que llevamos a cabo, por medio de inteligencia artificial, el ingeniero Josué Hernández logró estabilizar la toma y al mejorar la imagen podemos apreciar con mayor claridad los detalles de este objeto en forma de anillo. Posiblemente trataba de pasar desapercibido y se mostraba de esta forma con una estructura semejante al aspecto de un cristal, sin embargo, el equipo digital con el cual fue grabado lo registró perfectamente. Observe en estas tomas mejoradas por medio de inteligencia artificial. Está claro que se trata de tecnología no humana. De hecho, existe otro caso donde podemos ver a otro objeto de las mismas características al grabado ahora, en este 2022, en Japón. Esta imagen fue obtenida en el año 2009 en un sitio de Italia en donde una persona logró visualizar en el cielo a este misterioso anillo cuyas características son similares al captado cerca del volcán Fuji. En las comparaciones podemos establecer esta extraordinaria similitud. Podríamos decir que es el mismo objeto, pero en realidad no lo sabemos. Posiblemente se trate del mismo tipo de tecnología no humana, la cual como podemos ver, se presentó en dos distintos sitios del planeta y en épocas distantes una de otra. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!